En caso de un accidente vial, o sea de un accidente automovilístico, ¿qué es lo que les recomendamos? Bien, en el estado de Morelos quiero comentarles que por ley todos los automóviles, rutas, taxis, todo vehículo de motor debe de tener un seguro. Es más, si no lo tienen no les dan la tenencia o los derechos que hoy en día se llaman, los derechos para su tarjeta de circulación. Por tal motivo es una obligación tener un seguro del automóvil. Les recomendamos que se haga primero uso de ese seguro, el del automóvil. ¿Por qué? Porque por lo regular suelen tener sumas aseguradas más grandes de 100, 150 mil o hasta 500 mil pesos. Una vez que se agoten esa suma asegurada por gastos médicos de su automóvil, recuerden que también cuentan con nosotros o con su IMSS facultativo. Entonces, ustedes tienen esas alternativas para jugar, mezclar, ¿sí? Y poder solventar los gastos en los que incurran en la resolución de salud de su accidente. Bien, un servidor médico coordinador. Yo estoy para servirles y para que ustedes me llamen en casos de que exista la necesidad de hospitalizar y podamos recomendar, ¿sí? O cómo contactar un hospital, una ambulancia o los servicios de algún especialista. Yo estoy a sus órdenes en todo momento y en cada momento que ustedes me necesiten. Mis datos más adelante, es más, se los comento, los vamos a poner al último para que con calma ustedes los puedan anotar. Gracias.